david ortiz señores entra a la venta de negocio de cannabis señores gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo les deseamos muchas bendiciones gracias por ahí ser parte de nosotros por favor suscríbase a nuestro canal señores gracias gracias pin unos dos millones de personas dice youtube que visitan este canal todos los meses pero muchos de ustedes no están suscritos así que por favor le pedimos que sus se suscriban a nuestro canal señores el dominicano david ortiz tiene como nuevo proyecto la venta de un grupo de asociados conjuntamente con un grupo de asociados de la famosa cannabis conocida por otros términos también pues la ex estrella de los medias rojas de boston y miembro del salón de la fama de cooper sound david ortiz está lanzando en conjunto una línea exclusiva de productos de productos de cannabis david ortiz reveló que comenzó a usar cannabis más tarde en su vida para ayudar con los altos niveles de estrés las dolencias físicas y la ansiedad el veterano toletero también atribuyó un cambio importante en su calidad de vida y bienestar mental a la planta una vez que provee y ahí y aborrece esta situación de este fruto de la flor todo cambió o sea dice él que él cambió para bien ortiz se refiere al cannabis señores el cannabis me ha ayudado y si ortiz a relajarme dormir mejor controlar el estrés y sanar físicamente después de toda una vida jugando el béisbol y espero compartir el papi cannabis y mi viaje personal para ayudar a las personas a comprender sus beneficios así es el swiss es blogger será el primer producto de la línea papi cannabis que se lanzará en julio el del próximo año eso es lo que se prevé hacer bueno esto ha generado muchas críticas señores con relación a este tema por ti y no está solo sino que se hizo socio de red brand para dar marcha a este proyecto los swiss blogger son blonde llenos de las variedades elegidas por ortiz que incluyen black mamba life cake y motorbike book list así es se dice que están llenas de sabrosos torpe terpenos alto contenido de thc y enrolladas en envolturas envoltorios de ramos y tabaco producto de las hojas del té y del de can cañones así es señores la hija de david ortiz alexander usó su talento artístico para crear la imagen de su padre en el empaque personalmente dice él prefiero un bloom y otros especiales para mí porque se puede trabajar con mi hija elixandra en el colorido diseños y del empaque me encanta que pudimos incorporar su diseño dijo david ortiz en el swiss blogger que se venderá en tres rollings y clinics ubicada en cambridge sunway así como en los principales dispensarios recreativos de beck state estarán disponibles como un bloom short así es señores esta situación ha generado una controversia señores de verdad porque sea lo que sea no vamos a entrar en muchos detalles todo quizás el mundo sabe que lo que es el cannabis y dice un refrán que las mujeres esa no solamente tiene que ser seres sino también que debe parecer y mucho se ha criticado a david ortiz con relación a este tema y se ha dicho que debería incursionar en otro tipo de negocio que no debería ser este tipo de negocio el cual se dedica yo no quisiera entrar en muchos detalles con relación a eso pero si nos gustaría escuchar sus comentarios en ese sentido qué le parece a ustedes está anuncio que hace david ortiz precisamente poco después de ser exaltado al salón de la fama de esto de que está asociado con esto de que es la venta de cannabis hay otro término con lo que se conoce el cannabis pero no vamos a entrar en detalle directamente de cuál es ese término que usted lo conocen bastante no es el propósito nuestro pero qué piensan ustedes con relación a este tema nos gustaría saber gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente